¿Cómo copiar mi código de invitación en Temu? Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. Para poder hacer esto, debes hacer lo siguiente. Ve al ícono de Tú y pulsa el ícono de Configuración. Ahora vamos a entrar en País y Región, porque debemos cambiarlo a Estados Unidos. Una vez que has cambiado el país, vamos a Tú de nuevo. Y ves que ya tienes la opción Ganar Créditos y Regalos Gratis. Seguidamente, ingresa en la granja. Y vamos a activarlo a través de este juego. Vas a seleccionar los regalos y luego a jugar por ellos. Una vez que tienes tus artículos gratis y eres ganador, tendrás la opción de compartir el link de invitación a tus amigos. También copiar el código para invitar. Dale Copiar Código. Y Compartir Ahora. Y así es como ya sabes copiar tu código de invitación en Temu. Si fuimos de ayuda, dale me gusta y síguenos.